Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estamos en una nueva Speed Build Y en esta ocasión chicos os traigo un reto de construcción Que es el Opposite Challenge Y es básicamente hacer una habitación Para dos personas que son completamente distintas en personalidad Y como ya sabéis, esta misma semana os subí al canal un nuevo vídeo Donde hacía el Opposite Challenge, versión CAS Con Miércoles Adams y su amiga Edith Sinclair Así que bueno, lo tenéis también en el canal para que lo podáis ver Y hoy pues os traigo la casa de estas dos chicas Pero en versión Speed Build con ese reto Entonces, realmente el reto como tal del modo construcción Es hacer una habitación y meter ahí dentro a dos sims que son totalmente opuestas Y como que conviven un poco Y la gracia está en que son muy distintas Y pueden ser como enemigas Pero en este caso, como a mí me gusta crear un contenido que os sirva Pues os he hecho también la casa completa Tengo que decir que para hacer la casa no he seguido las reglas del reto Pero para hacer la habitación sí Porque según lo que yo he visto de la serie de Miércoles Adams Esto no va a ser ningún tipo de spoiler porque sale en el primer capítulo Y esto es algo que podemos saber según la personalidad que sabemos de ella Es que a Miércoles le da alergia todo el tema de los colores No es que vista de negro porque le guste solamente Que también es que literalmente le da como alergia Entonces en la casa yo la he tenido que hacer negra porque me sentía mala persona Poniéndole colores en una casa En la casa a una sim que tiene alergia al color Que no sé, como que no Me sentía súper mala persona poniéndole colores Así que toda la casa es negra en tonos oscuros, grises y tal Pero la habitación pues en la parte de Enid sí que tiene color Sobre el nombre de Enid de verdad lo vuelvo a repetir Como en el otro vídeo yo creo que la serie dice Inez Pero de tanto leerlo que llevo estos días súper centrada con estas dos sims Como que para mí me sale Enid Pero yo sé que se pronuncia Inez Bueno, en cualquier caso vamos a seguir con la casa Yo creo que entendéis a quién me refiero así que tampoco hace falta pararse mucho Y es que es una casa bastante chiquitita La cocina es enana, toda la parte de abajo es como las zonas comunes Con el salón, el comedor, una zona para estudiar Es una casa que he enfocado también bastante en el hecho de que estas dos sims son adolescentes Aunque chicos, para descargarlas No sé si están en adolescentes o en adultas Porque tuve que hacer unos pequeños cambios para hacer las fotos y eso Pero bueno, en cualquier caso lo podéis poner vosotros en el CAS Y lo que iba a deciros es que esta casa pues está un poco enfocada a la etapa de la vida En la que los sims son adolescentes, universitarios y tal Porque tienen una casa bastante pequeña Y las actividades que hay para hacer en la casa son básicamente Estudiar, estar sentado haciendo deberes O algo de ocio como un pequeño karaoke que yo también les he puesto Que dirás tú, ¿para qué le pones un karaoke a miércoles Adams? Y bueno, no sé Pero es que igual el karaoke no es suyo Y es de la amiga que tampoco sé si le gusta cantar Pero de los hobbies que pueden hacer los sims Como que me parece uno bastante divertido para hacer en compañía O sea, hay hobbies, bastantes hobbies que pueden hacer los sims Pero así en compañía, no sé El de el karaoke es uno de mis favoritos Así que yo pues se lo he puesto Sobre el exterior de la casa chicos Que estáis viendo ahora mismo No he hecho nada extraordinario fuera Yo coloqué la casa en este solar Y quise utilizar el solar tal cual Porque realmente el reto como tal Está dentro de la casa con esa habitación Y en el exterior pues En la serie Pasan muchas cosas en el exterior Pero no sé Yo quería hacer como a lo mejor un poco de dar ambiente Con ese bosque entre comillas Que he hecho ahí atrás Pero como que la idea de esta casa No es que hagan vida social fuera de la casa Sino más bien dentro Porque yo sé A mí también Entre este mundo donde coloca la casa La serie como tal Yo sería una persona que no saldría a la calle Yo seguiría siendo yo Me quedaría en mi casa Viendo la tele y jugando a los sims Si yo viviese en el mundo de miércoles Adam Porque tú ahí de repente sales a la calle Y te come un hombre lobo Y dices tú que ha pasado Que por qué me he levantado yo esta mañana Con el pie izquierdo Entonces como a mí esas cosas me pasarían Porque yo lo sé Yo mucho no saldría Y claro es que se ha visto reflejado en esta casa Sin patio y sin un exterior útil Pero bueno Entendedlo Todos tenemos traumas En fin La habitación ya empieza a coger como forma Y es que lo he dividido exactamente como a la mitad Y por la ventana esta redonda Veis que no llega el color blanco de las paredes Hasta la mitad de la habitación Esto lo he hecho así porque me parecía más bonito La verdad sinceramente Y así se va a quedar Esta parte de aquí que estáis viendo ahora Me gusta mucho Porque ahora más adelante vais a ver Como he intentado que haya un poco de simetría Y creo que queda bastante guay Luego para ver las fotos De todas formas Sí que es verdad que una casa Que me ha gustado mucho hacer El exterior de la casa me encanta Pero luego como he tenido que seguir Unas normas para hacer el interior Pues es verdad que esta casa no está al 100% Como a mí me hubiera gustado Por la norma del reto Pero sí que es verdad Que si os gustase muchísimo esta casa O lo que sea Y me dijeseis que En el vídeo anterior o algo Que es que vais a jugar con esas sims O que vais a jugar con miércoles O que queréis la casa Pero que la queréis realmente 100% terminada Solamente para miércoles Podría subir a la galería Y dejar el enlace Con la otra versión aquí abajo Porque podría Reconstruir la parte de arriba Y hacerlo como una habitación Única para miércoles Porque esta casa Es 100% para miércoles Lo que pasa Que por el reto Pues he metido también la habitación de Nid aquí Pero que no pegas Es que no pega Pero bueno El reto está hecho Que era la intención principal De este vídeo Así que estoy contentísima Y bueno Sobre lo que estáis viendo Pues he intentado también Que se note un poco En la personalidad de miércoles Que aunque yo considere Que según la ropa que le han puesto Y algunos detallitos Que yo he visto en esta miércoles Que no he visto en otras miércoles Pues yo sí creo que Esta miércoles Tiene como bastante de De No sé Como que se diferencia mucho A las otras miércoles Adams Que ya conocemos Porque esta como que está Más en la actualidad O a lo mejor Esa es mi movida Y no es verdad Y me lo he montado yo en la cabeza Pero a mí me gusta pensar que sí Entonces En esta casa En esta habitación Sobre todo He mezclado eso Muebles como más antiguos De Que históricamente Nos recuerdan a miércoles Adams Pero luego he metido detallitos Más modernos Que nos recuerda La miércoles Adams Actual Yo no sé Si me estoy explicando bien Amigos Dejadme en los comentarios Espero que sí Pero es que Me pongo a hablar Y no me callo Es un problema O no Quién sabe Porque si no ¿Qué tendría yo que decir En 10 minutos de vídeo? Es que poco se habla de eso Pero bueno Pasamos a la cocina La cocina es súper Clastrofóbica Fóbica Amigos Clastrofóbica Porque es que Es súper enana Es súper negra Incluso yo me agobié Haciendo la cocina Dije mira Llegó un momento Haciendo esa cocina Que dije Es que yo no sé Cómo va a quedar esta cocina No sé si va a ser útil Funcionar No lo sé Me da igual Me quiero salir de aquí Ya Y básicamente Eso pasó Porque es que Es que es muy difícil Hacer una casa negra Yo sé Que esta casa Podría ser parte Del No Choo Berry Generación negra Pero Es que Qué dolor Qué dolor de vista Con tanta cosa negra Quiero decir Que cuesta mucho Ver lo que está ocurriendo En esta casa La iluminación Es horrorosa Y lo peor de todo De esta casa Que os puedo decir Es que He puesto tantas luces Para que se vean Los muebles Y podáis ver bien La Speed Bill Que luego cuando tú Vete a los Sims En esta casa Se ven blancos Súper iluminados Porque tienen muchísima luz Están recibiendo Muchísima luz Entonces bueno Cuando ya terminé De construir la casa Puse a hacer las fotos Y todo eso Me di cuenta Y la casa Que descarguéis Va a estar un poco Más compensada A nivel de luces Pero es verdad Que es muy difícil Es muy difícil Pero aún así La casa está guay La verdad Las cosas como son He puesto detallitos Que yo estoy muy orgullosa Porque yo realmente veo A miércoles Adams Viviendo aquí Pero bueno Eso como siempre Me lo podéis dejar abajo También en los comentarios Decidme Que os parece Si creéis que hay razón O no No lo sé Eso ya me lo diréis vosotros Y estoy deseando leeros Aquí detrás del sofá He puesto una zona De como de Relajación Para meditar Y eso Al lado de la ventana Porque creo que miércoles Es una persona Que si no medita O no se calma Puede acabar Con el mundo Una especie De Daenerys Targaryen De la tormenta Más Más tormentosa Te lo digo Así tal cual Así que Habría que tener cuidado Con esta persona Y aquí En esta esquina No tenía ni idea De qué poner Y puse el karaoke Porque a mi me parecía Que a esta casa Le faltaba un poco De diversión Que todos sabemos Que miércoles Adams Un poco amarga está Porque muy feliz No se la ve Pero Es una cosa Es estar amarga Y otra cosa Es que la pobre Nid Se tenga que comer A lo amarga Que está su amiga Pues no Pues un karaoke Para que la Nid También dé un poquito Por culo Porque miércoles Como compañera Tiene que ser un coñazo Te lo tengo que decir Es mi opinión No he terminado De ver la serie A lo mejor Luego eso Se marca un plot twist Increíble Y yo digo Y yo digo Oh miércoles Me encanta De momento Como persona Me deja mucho que desear Como personaje Es la leche La amo La quiera mi niña Pero como persona Que pereza Que pereza Tener a alguien así En tu vida Pero bueno chicos Esto yo creo que es Todo lo que tenía que decir Por hoy Os he explicado la casa Os he explicado el reto Os he explicado Las cosas que se me pasan Por la cabeza Y yo me he quedado gustísimo Así que Os voy a dejar unas fotos Al final del vídeo Para que podáis ver El resultado De algunas partes de la casa Que a lo mejor No se han visto tan bien Y espero que os guste Un montón Si habéis llegado hasta aquí Al final del vídeo Dejadme un corazón negro En los comentarios Que yo sepa Quienes son los reals Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós